Muchos años fuera de mi país, en mi segunda patria, que es Grecia. Y bueno, cada vez que venía a Panamá buscaba la excusa para cantar. En realidad sí cantaba, pero muy esporádicamente, como te digo. Pero ahora estoy aquí, Celia, estoy aquí. Y tus temas, cuéntanos quién te los escribe, quién se inspira con esa linda música. Bueno, ahora en el CD tengo temas de diferentes compositores. Gracias a Dios, todos muy buenos. Amigos, amigos míos, como escuchaste hace un momento, Mantequilla Pura de Irma T. Tengo un tema del pintor, que también es compositor, Carlos Rodaniche, que le hicimos una fusión muy interesante en jazz con Bosa. También cuento con dos temas que van a escuchar hoy de mi gran amigo, un gran compositor que está en Miami. Le mando un gran abrazo porque sé que está online viéndonos, esperando escuchar sus temas. Pedro Azael, compositor que le ha dado temas a grandes estrellas de la música, tanto salsa como balada. ¿A quién más tengo? No quiero que se me olvide nadie. Bueno, tengo un temita mío también. Tengo la puesta, hemos hecho un remix de Pienso Solamente en Ti, o sea, arreglos nuevos, no remix. Y el tema que yo le llamo principal, del cual he tomado el nombre, es En el nombre del amor, que es de mi gran amiga Greta. ¿Cómo fue? No sé decirme cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fueron tus ojos, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Más, 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 no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. El maestro Walter Smith me acompaña hoy y es un gran honor para mí. Fueron tus manos o tu boca. Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada mira más, 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 no sé. No sé decirte cómo fue, no, no sé explicarme qué pasó. Pero de ti, bésame, me enamoré. No sé qué pasó. No sé qué pasó, no sé qué pasó. rojo como bésame y la segunda pregunta mejor arriba o abajo déjalos que se arreglen como puedan y qué tema no va a interpretar en esta siguiente intervención bueno maestro no sé qué sigue solo pienso en ti pienso solamente en ti gracias bueno a ti a todos los enamorados y a mi amiga celia porque sé que es su tema favorito así mismo es amigos a través de la página web estás viendo a nile las isopulos y con el tema ahora solo pienso en ti yo pienso solamente en ti cuando cierro los ojos te sueño en mis fantasías deseando que tú seas mi amante hicimos el amor soñando hasta la madrugada pero al amanecer despierto y tú no estás junto a mi almohada no quiero despertar porque la realidad es solamente un amigo y nada más quiero seguir siendo tu amante hasta que cante una fe al despertar y esperar la hora para que podamos juntos conversar y enamorarte dulcemente hasta que te des cuenta de mi amor y que me lleves de la mano hasta tu lecho cálido de amor ya no es un sueño es realidad yo pienso solamente en ti cuando cierro los ojos te sueño en mis fantasías deseando que tú seas mi amante hicimos el amor soñando hasta la madrugada pero al amanecer despierto y tú no estás junto a mi almohada no quiero despertar no quiero despertar porque la realidad es solamente un amigo y nada más quiero seguir siendo tu amante hasta que cante una fe al despertar y esperar la hora para que podamos juntos conversar y enamorarte dulcemente hasta que te des cuenta de mi amor y que me lleves de la mano hasta tu lecho cálido de amor ya no es un sueño es realidad au un hermoso hermoso te manile las felicidades y es ministro la dega y de verdad que estamos sumamente felices de tenerte acá y muy orgullosos de que seas parte de este primer musical besame express para mí es un placer y te quiero decir que me siento parte de la familia